Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que hace de este video por cualquier medio cibernético. Esta expresión la voy a hacer con mucho respeto. Yo sé que soy una persona que dejó mi genio. Y yo sé que soy una persona que soy estricto. Y soy una persona que no me gusta perder el tiempo. Y soy una persona que cuando yo tome la decisión de estudiar para ser maestro, a mis 35 años que empecé a estudiar, y empecé a estudiar tarde después de haber perdido una juventud y haber perdido una vida entera cometiendo error tras error, cometiendo barbaridad tras barbaridad. Tomé la decisión de ser maestro. Me gradué a los 40 años en la Universidad Central Americana de Barrancutas. Y he dado clases en muchísimas instituciones donde siempre mi marca registrada ha sido el respeto. Mi marca registrada siempre ha sido tratar bien la persona. Mi marca registrada, mi distinción es siempre hablar con respeto y siempre hablar la verdad. Yo no soy perfecto, pero yo creo que mi trayectoria dice lo que yo he dado por la educación. Y creo que el estudiante es el motor principal de nuestra profesión. Siempre he dicho que el estudiante es mi motivación principal para trabajar. Y siempre he dicho que el estudiante labra el futuro que él quiera. Pero lo que yo jamás me voy a estar de acuerdo es que se pierda el tiempo. Si eres un desertor escolar, si eres un estudiante de escuela pública, de escuela privada, si eres un universitario, si eres una persona que después de adulto decides estudiar, caramba, aprovecha las oportunidades que la vida te da. No pierdas tu tiempo. Aprovechalo. Es dinero que el gobierno gasta. Son fondos federales que se gastan para darte una oportunidad de que endereces tu vida por un cuarto año. Que hagas algo positivo por ti, por tu familia y por tus hijos. Que hagas algo que Dios Todopoderoso te va a bendecir. Dios Todopoderoso te va a dar herramientas, pero tienes que quererlas primero. Dios no va a bajar del cielo a resolverle problemas a nadie. Él no lo hace. Hay cosas que nos corresponden a nosotros hacerlas. Hay cosas que nos corresponde hacer como seres humanos. El hombre de las cavernas, los problemas los resolvió él solo. El hombre de las cavernas buscó ayuda de otros. El hombre siempre ha necesitado utilizar su inteligencia para resolver las cosas. Pero por la actitud de que el otro que suelva, que es más inteligente que yo, eso es así. Todos los seres humanos necesitamos unos a otros. Le ruego estudiantes, le ruego ser humano que está viendo este video, le ruego cualquier persona que tenga acceso a esto, miren, hagan algo positivo con su vida. Hagan algo positivo en sus estudios. Hagan algo positivo por su familia. Hagan algo positivo por los demás. Desde Ponce Puerto Rico y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.